19.30 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Residencia, comentanos ahora eso con qué continuamos. Hoy quiero conversar con ustedes un tema que me parece fundamental que podamos reflexionar en conjunto. Para esto vayamos yendo por parte punto por punto, desglosando lo que es nuestra propia naturaleza. Ya Aristóteles, una de las personas más sabias que han pisado esta tierra, supo descubrir que el origen de la comunidad política descansaba principalmente en nuestra dependencia hacia el otro, en nuestra condición carencial. Si el animal humano tiende a agruparse, confesando así su condición gregaria, no es tanto por su vocación social, sino como por su necesidad primaria. Una necesidad primaria tanto en la protección como en el afecto como en el diálogo mismo. Un antiguo mito, ya que hablamos de la antigua Grecia, recogido por Platón en Protágoras, había subrayado este hecho de manera muy curiosa. En la provisión de las capacidades, el animal humano había salido muy mal parado frente a las demás especies, motivo por el cual el provisor Prometeo, cuya traducción es aquel que obra prudentemente, se vio urgido a robar de Atena y Hefesto tanto las artes como el fuego. Esta sabiduría antigua ya no certifica lo absurdo que es para los hombres intentar trascender su propia naturaleza. Nada puede escapar más allá de la propia esencia. Los griegos, de hecho, acuñaron el término ibris para certificar la soberbia con la que tantas veces intentamos ser algo más de lo que realmente somos. Un proyecto que de hecho hoy se pone en duda, con lo que es concretamente el transhumanismo, donde las personas intentan ir más allá de su propia esencia, desde lo que son los procesos de las quimeras, donde se fusionan embriones humanos con animales, hasta lo que es el intento de resguardar la conciencia dentro de la realidad virtual. Para esto tengamos presente el memento mori, recuerda que solo eres un mortal. Esto lo susurraba, según cuentan, algún siervo a los generales victoriosos en Roma para que ni siquiera por un momento pudieran creer que dentro de ese triunfo no había más que algo pasajero. Esto ciertamente me permite a mí considerar que Ícaro somos todos. Recuérdese que en la mitología Ícaro, hijo de Dédalo, cuando intentan huir de la isla de Creta, son provistos por Dédalo de un par de alas que habían formado tanto por las plumas de las javiotas como por la cera fundida de las velas. Allí Dédalo le dijo a Ícaro, vuela de manera prudente, en ese punto medio, en ese punto sano, ni tan bajo para ser arrastrado por las fauces de Poseidón, ni tan alto para ser atacado por los rayos de Apolo. Sin embargo, Ícaro somos todos. Esa actitud prudencial, y recordemos que prudentia era una forma muy concreta de sabiduría en el latín antiguo, contrasta con el afán de la omnipotencia con la que nos vemos sometidos contemporáneamente por distintas expresiones ideológicas de la actualidad. Desde el delirante eslogan que nos dice, nada es imposible, pareciendo ser que somos seres omnipotentes como Dios, hasta aquella suerte de cánticos apologéticos que nos instan a desarrollar capacidades superlativas, incluso la perpetua felicidad, donde se nos dice, si estás triste es porque querés. Pareciendo que no hubiese circunstancias que nos conforman, recuérdese lo que bien dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Parece que el mundo entero conspira para hacernos sentirnos capaces del todo, pero no hay nadie que se anima a decir, somos seres limitados. Incluso se nos hace sentir que somos capaces de todo en soledad. Una tendencia propia del mundo moderno hacia la atomización del individuo. Basta ver si no, solo en Occidente, las bajas tasas de natalidad o las bajas tasas de matrimonio. Es más, las bajas tasas de noviazgo, me atrevería a decir en este punto. ¿Cuánta gente se está uniendo en una relación íntima en proyecto de una vida en común? Sinceramente, no sé en qué momento exacto, si es que hubo una fecha en concreto. Hoy parece que la gente se jacta y se alegra de simplemente ser distinto, ermitaño, alejado, especial, odioso. Hoy parece que es materia de orgullo no llevarse bien con nadie y odiar el mundo entero. La consigna más liberadora con la que los padres instruyen hoy a sus hijos es que se mantengan firmes en la perseverancia de esta idea de una capacidad propia del hombre de ser lo que quiera ser. Ser hombre o mujer, independientemente de lo que uno haya nacido en su identidad, ya lo convierten a uno en la capacidad de transpolarse hacia el otro sexo. Ser humano ya es independiente de que uno pueda querer ser un animal. Ser mortal ya es independiente de que uno tenga que reconocer los límites naturales de la propia vida. La independencia solo podría ser una proclama política en un contexto en el que la condición autárquica parece acreditarse como un paradigma de lo humano. Pero en la humanidad merecería la pena recordar esto constantemente que es que no se puede ir más allá de sus esencias. La independencia plena no es más que una expresión política en un determinado contexto, pero el ser humano por sí mismo no es plenamente independiente del otro. No hay un absolutismo pleno de la voluntad individual porque necesariamente para ser humano se requiere del otro. El simple hecho de existir ya es producto de un otro. Entonces, para ya finalizar, queriendo transmitir estas palabras, me gustaría en algún punto defender nuestra condición dependentista, defender nuestra condición gregaria, nuestra condición social. No creer en ese mito del ser humano atomizado y autosuficiente, sino con humildad reconocer lo importante que son los que nos rodean, nuestros afectos, nuestros amigos, nuestros camaradas, nuestra familia, nuestra comunidad en la fe. Nada más caballeros y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia. Posteriormente suba el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de alguien que quiera colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.